Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Si quieres tener amigos, si quieres estar enamorado, si quieres querer y amar a las personas, siempre, siempre, amiga, amigo, hay que saber perdonar. Muchas ocasiones nos hieren, nos lastiman y ello crea resentimientos en nuestras personas, en nuestros intelectos, pero sobre todo en nuestros corazones. Esos resentimientos, amigas, amigos, tarde o temprano tardan por envenenarnos y nos impiden tener amigos, nos impiden estar enamorados, nos impiden inclusive realizarnos a nosotros mismos como personas. Por eso, siempre, amigas, amigos, hay que saber perdonar, como dice el Padre nuestro, a los que nos ofenden y a las ofensas que nos puedan inferir. Amigas, amigos, es bien bonito estar enamorado, es bien bonito tener amigos y es bien bonito querer y saber que las personas nos quieren. Denle like al suroeste de Guanajuato.